La palabra de Dios nos dice que herencia de Jehová son los hijos y de gran estima el fruto del vientre. Hoy Dios quiere darte esta palabra y decirte, madre, que me estás viendo, que a él le interesan tus hijos, que dondequiera que ellos estén, él está cuidándolos y los está guardando. Tal vez ahora estás llorando, estás orando por ellos, pero quiero decirte hoy que Dios ha escuchado tus oraciones y él está a favor de ti y a favor de lo que le has pedido. Él cuida de esta herencia, él cuida de tus hijos.